A Galilea Montijo y Andrea Legarreta o las quieres o las odias. Al menos así lo deja ver un ex conductor que las tuvo como compañeras en el programa hoy, uno de los más vistos de Televisa. Se trata de Alex Cafie, quien después de abandonar el matutino o hace unos meses, conduce la sección de espectáculos de Sal el Sol como invitado especial, mientras la periodista Ana María Alvarada se encuentra ausente. Cafie confesó en el canal de YouTube Vaya Vaya, que en la competencia de hoy se siente mucho mejor porque en el programa de imagen televisión sí respetan su trabajo, no como en Televisa, debido a que Gal y Andrea siempre metían su cuchara. Me la paso muy bien, pues a diferencia de hoy, en Sal el Sol los conductores principales no se entrometen en la sección de espectáculos. Situación que mucho me gusta ya que Galilea y Andrea siempre metían su cuchara, pero en detrimento de la prensa, declaró Cafie. Además las acusó de calificar a la prensa de espectáculos amarillista. Para ella siempre la prensa de espectáculos es amarillista, miente y distorsiona. Entérate, afirman testigos que Angélica Rivera golpeó a Enrique Peña Nieto con un florero arrastran escándalos. No es la primera vez que Alex Cafie se involucra en una polémica con Andrea Legarreta. Checa aquí por qué Andrea se enojó tanto con Cafie que supuestamente fue a hablar con los altos mandos de Televisa, para que nunca más lo dejaran trabajar en la televisora de San Ángel. Lástima que a Cafie se le acabó ayer el gusto porque Ana María Alvarado regresa a Sal el Sol el próximo lunes. También lee, Sexy Conductor lo sacan de Televisa y se va a Televisión Azteca Video, se disfraza de escúbido para juntar para su boda, y termina con fiesta gratis. Comer huevo diariamente te hace más.